Las medidas tomadas por el gobierno municipal han afectado en gran medida a los adultos mayores, quienes aseguran que estas prevenciones se toman por salud, pero que no están considerando su situación como vendedores ambulantes. Si no lo saco de esto, ¿de dónde nos va a llegar? No tengo quien me ayude, yo únicamente. Entonces eso lo afectaría a uno, porque ya si son varios días, imagínese con qué vamos a comer, para la comida, qué vamos a hacer. No, pues yo estaría de acuerdo ahí, porque si después que la alcaldía nos dé una colaboración de ayudarnos, pues porque nosotros nos sostenemos aquí con la ventica esta, y aguardarnos, escondernos, ¿qué hacemos? El alcalde, el gobierno tiene que ayudarnos, porque no podemos hacer nada aquí nosotros. Yo aquí tengo cuatro años de estar aquí en este puestecito, trabajando aquí, y ahí me levanto el sustento para ayudar a la señora a pagar luz, agua y todo eso. Asimismo le piden al alcalde municipal, Samir Casadiegos, tener algún tipo de ayudas con ellos, dado que se ganan la vida y su sustento es del día a día y no tienen quien les ayude. Yo no, la petición que le puedo hacer es, pues yo todavía, a mí todavía como que no me cobijan todavía, pero sería que en un caso de esos, que nos ayude en un subsidio, alguna vaina para nosotros, pues nosotros podemos sostener. No, que nos ayude, que haga el favor, que nos pegue una ayudadita, y si nos vamos para la casa, ¿quién nos lleva el alimento? No hay nadie que nos lleve un granito de arroz allá. Para eso estamos trabajando aquí, porque si nos llegan a recoger, entonces hay que llevar una comida para la casa, y en eso es que estamos haciendo trabajar, para decir, nos hacemos allá una comidita. Dicen que nos duran unos días, tenemos nietos que nos van a darles de comer allá también, tengo dos hijas que son desplazadas, y también se están ayudando, estamos ayudando a los nietos. El miedo y la angustia de no tener quien los ayude son las principales preocupaciones de estos adultos mayores, que se ganan la vida vendiendo frutas y verduras en el sector del mercado. Para que nos pegue una ayudadita, porque nosotros los mantenemos de acá, del trabajito, y si no trabajamos, entonces no podemos hacer nada, porque ninguno nos colabora con nada. Quisiéramos que el doctor Sanmita San Diego nos diera un punto, nos diera una ayuda, o por el gobierno, porque nosotros, los que somos pobres, nos tenemos que salir a trabajar a la madrugada, y poner las ventas aquí en la calle, porque no tenemos otra ayuda por ninguna parte que nos pueda acobijar. Asimismo, esta situación ha generado un alza representativa en los precios de los productos, lo que lleva a estos vendedores ambulantes a subir los precios, y crear una especie de promoción para poder vender algo y tener que comer. Hoy amaneció el tomate, el pimentón amaneció a 35 mil pesos, que nos toca hacer, va a dos por mil, dos por mil. Imagínense, trae 14 kilos, a cómo nos sale a nosotros el kilo de una vez, a 30 mil, de una vez nos sale a 2 mil el kilo. El tomate también amaneció hoy por las nubes, amaneció hoy a 40, y lo estábamos comprando a 20. Hoy nos entró una caja de tomate, subió al doble. Aunque estos adultos mayores entienden que las medidas son tomadas para evitar la propagación del virus, no pueden acatarla a cabalidad, dado las diferentes preocupaciones y obligaciones que tienen. Y nos vamos a las 5.